Hola, hola, estamos transmitiendo desde Salta, desde el rincón de Carola, ¿hay alguien allí? Hola, hola, hola. Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Se van sumando? Sí, se van sumando. ¿Qué tal? Hola, Ana Carmen. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Carola Vargas, estoy en la provincia de Salta. Mi espacio se llama el rincón de Carola y estamos transmitiendo para la firma Monitor un proyecto de Miss Media. Hola, Grace, Mirta, Adriana, Diana. Gracias por acompañarme. Vamos a esperar un ratito que se sumen más y empezamos. Tenemos un clima hermoso ahora en Salta. Durante el día hace calorcito. Ahora la noche es el rincón, pero seguimos con un otoño bastante agradable. Desde Cali, Colombia, Concepto Composición. Gracias por acompañarme. Patricia Núñez, Paula Cejas, María Alejandra Barrios, Ale Rojas. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Ana María. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Les muestro mi proyecto. Les preparé este reloj con varias técnicas de Miss Media. Tenemos decoupage, transferencia, decapado. Y les tengo una sorpresita que encontré y se la quiero mostrar a Cristina. No podía creer en el estado en que la encontré. Pero bueno, a medida que les voy mostrando. Bien, vamos a empezar. Yo tengo un soporte circular, que puede ser así, liso. O como este otro que tengo por acá. Este también es un reloj con las mismas técnicas. Este tiene un formato. Bueno, voy a empezar. En el soporte circular voy a trabajar con pintura a la tiza color No Me Olvides. En el anterior yo trabajé pintura a la tiza turquesa como la base del decapado. ¿Sí? Ahora voy a cambiar un poquito el color. Voy a usar el No Me Olvides. Vamos a trabajar. Humedezco un poquito mi pincel. Y retiro el excedente de agua. Voy a hacer la pintura a la tiza y voy a fondear todo el soporte de mi rojo. Aquí. Hola Paola, Olga. Voy a trabajar todo, todo. Voy a dar unas dos manos para que quede bien cubierto. En este caso yo voy a hacer solo esta mano y les muestro porque del otro lado ya lo tengo pintado. Pero sí voy a terminar esta mano. Este lado. Gracias a Cristina, a Monitora, a Agustina que siempre está pendiente de las profes. Gracias por convocarme siempre, por acompañarme en mis proyectos. Ya terminamos, fondeamos todo. Bueno, les cuento un poquito para la gente de Salta. Mi taller se llama El Rincón de Carola. Estoy en Lerma 165. Tenemos taller libre. Estamos trabajando con protocolo. Gracias a Dios podemos seguir trabajando durante este tiempo. Una vez que fondeé, pongo mi pincel en agua y voy a secar. A ver, Mirta desde Salta. Mirta Liliana Carabajal. Hola Mirta Graciela. Hola Graciela, qué tal, un gusto. Cris Palma también acompañando. Gracias. Bien, yo sé que mi soporte es conveniente dar otra mano para cubrir bien. Yo ya lo tengo hecho a eso en este lado, ¿sí? Apoyar aquí y voy a trabajar. Bueno, para hacer el decapado en esta oportunidad voy a usar la cera, la cera de acabado mate de monitor, ¿sí? Podrían reemplazarla por una vela de cebo o una vela de parafina. En este caso yo voy a usar la cera. No sé si ven ahí. Sí, ahí se ve. Estela Varela, Lili Dicciano, la Lili, Lucía Inés desde Córdoba, una tucumana, dice. María Lopólito desde Longchamp. Flavia, gracias por acompañar. Bueno, una vez que fondeamos, vamos a trabajar con la cera. La cera la voy a pasar con un pincel. ¿Sí? Tiene acabado mate. Me encanta el perfume que tiene. Tomo un poco de cera. Voy a pasar en algún sector. No en todo, ¿sí? Yo decido dónde lo paso. Miren. Así. Desprolijo, salteando. Por un lado sí, por otro lado no. Un poquito. Ahí. Lo que sí voy a hacer es pasarla toda acá en el borde. Aquí he dejado el reloj. Aquí. Voy a girar un poco. Y paso todo el bordecito de mi reloj. Ahí. Recuerden, estoy usando la cera de acabado mate. ¿Sí? Se ve las manchas de la cera. Hola, Normita. Marcela Miño. Es muy fuerte la luz. A ver, veamos si la bajo. Este aparatejo que tiene. Ahí. Ahí creo que se ve mejor, ¿verdad? Menos brillo. Bien. Una vez que pasé la cera, voy a usar acrílico blanco ahora. Yo en el trabajo aquel, usé un color manteca. Ahora quiero cambiar un poco. Entonces voy a usar un acrílico blanco. A ver, ¿qué dice? Marisa Ertini. Buenas noches. Saludos de Tortuguita. Hola, Marisa. Gracias por acompañar. Sara Sánchez. Hermoso trabajo. Gracias. Zulma Cabeza. Olita. Desde el Piquete, Jujuy. Hola, Zulma. Lucía Inés. Desde Buenos Aires. Norma Torres. Hola, profe. ¿Cómo estás, Norma? Marcela Miño. La luz dificulta. Bueno, ya bajé un poco la luz. Mari Villarreal. Hola, profe. Desde Córdoba. Gracias por acompañarnos, Mari. Liz Alcaraz. Qué lindo trabajo desde Mar del Plata. Gracias, Liz. Espero que te guste el paso a paso. Alicia Irma Rodríguez. ¿Qué cera es? ¿Dónde comprar? Es la cera de acabado. ¿Qué? En artísticas. ¿Sí? Lili, que se ve perfecto. Olga Taborda. ¿Cómo era el color de base? El color de base es pintura latiza. Color No Me Olvides. No te olvides. No Me Olvides se llama. Es muy bonito el color. Un celeste muy pálido. Cristina Esperante. Hola, Carola. Hola, gente. ¿Cómo están? Cristi, tengo una sorpresa. Ya vas a ver. Marcela Miño, Cecilia Casado Vega, desde Tucumán, María Lopólito, Alicia Machado, Cecilia Nievas, Analia Karina Osorio. Bueno, seguimos. Una vez que pasamos la cera, voy a usar la cera, voy a tomar un pincel sin humedecer, un pincel que esté seco y voy a fondear todo mi proyecto. Ahora, yo puse en un sentido la cera, en el mismo sentido voy a pasar las pinceladas de blanco y voy a cubrir todo, todo el proyecto de nuevo. ¿Sí? Siguiendo el sentido en 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 que yo di las pinceladas de cera. Acá. Voy a abrir los bordes y voy fondeando todo de nuevo. Bueno, les cuento que me gustó mucho hacer este reloj. Ya tenía uno, el que les mostré anteriormente, lo tenía hace varios años. Y, bueno, me gustó hacerlo porque las láminas las bajé de internet, las imprimí con la impresora. Me di maña con lo que había en casa. Y quedó un proyecto bastante, este, se puede decir un poco, no es común ver los colores que he usado. Pero me gustó el efecto final, el producto final. Voy a cubrir bien todo de blanco acá. Voy a cubrir los bordes. Recuerdan que pusimos la cera en el borde, entonces puede dificultarse un poco que cubra. Acomodo el color y luego lo estiro para que quede un poco más prolijo. Y si quedan esas rayas, ¿sí? Que generan la cera que está abajo, no importa, las dejo porque me van a ayudar en el trabajo. Me van a ayudar en el producto final. Entonces, cubro las pinceladas largas para emparejar acá. Bueno, una vez que he cubierto todo mi soporte, que recuerdan que tenía primero la pintura, la tiza, no me olvides, y luego puse la cera. ¿Sí? Está cubierto, lo voy a secar. Como tiene cera, es como que se quiere levantar la pintura. Lo mismo lo secamos, después vamos a ayudarnos con una lija para levantarla de serio. Bien, está seco, ¿sí? La técnica que yo hice primero, la técnica que acabo de hacer, es un decapado con cera. ¿Sí? Ana María Parabic dice, profe, los colores de pintura, la tiza, monitor, no se sabe con cuál quedarse. Son muy lindos y vos elegiste hermosos. Gracias. Sí, la verdad que es hacer tatetí, a ver, porque uno no termina de decidirse con cuál color va a trabajar. Son hermosos todos. Bueno, una vez que esto secó, que secamos con el secador, vamos a tomar una lija, ¿sí? Una lijita y vamos a pasar. En el sentido de la pintura, voy a empezar a raspar, ¿sí? Para quitar un poco de la capa esa de pintura que yo puse. La voy a apoyar para poder trabajar mejor. Voy a lijar. Recuerden, en el sentido de las pinceladas. Esta técnica que estoy haciendo es un decapado con cera. Imita los decapados que naturalmente se hacen en los muebles, en la madera, con el paso del tiempo. Hola, Eugenia. Silvia González. Hola, Silvia. Y Evelia también presente. Tarde, pero seguro. Sí, Evelia. Ellas son alumnas del taller, compañeras. Bueno, termino de decapar acá. Mire. Quité algo, ¿sí? Y lo que sí voy a hacer hincapié es acá en los bordes. ¿Se acuerdan que les dije que había que poner la cera en los bordes? Bueno, ahí sí voy a hacer hincapié en decapar y que queden como raspados todos los contornos de este reloj. Que pareciera que se está descascarando toda la pintura. Aquí. ¿Sí? Y quito toda la pelusa que queda, todo el resto que queda de pintura. Así queda. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bueno, ahora viene mi sorpresa. Todas las que pintamos y nos dedicamos a las artes y a las artesanías, somos acumuladoras. Entonces yo tengo un placar lleno de cosas que no tienen orden. Encuentro algo, va al placar, va al placar, va al placar. Yo sé que estaba bien, que estaba buscando algo que no encontraba. Y saqué una caja que estaba allá, yo iba en el último rincón. Y en esa caja encontré esto. Mira, Cris. Mínimamente tiene 10 años. Por la etiqueta, vos decime, Cris, ¿de qué año es la edición esta? 8 o 10 años debe tener. Tiene un poquitito de pintura. Miren. Esto es un tesoro. ¿Sí o no? Perfecta. Tiene muy poquito, se ve que le di muy buen uso. Ya ni me acordaba que la tenía. Miren. ¿Sí? Es un cobre de monitor del año del quitupí, digamos. ¿Cuántos años tendrá Cris? Por la etiqueta más o menos debes saber vos. Yo le calculo 8 o 10 años. Tranquilamente, 6 debe haber estado guardado sin uso. Bueno, ahora voy a hacer un decapado con taco. Con el color cobre este que encontré, es un abuelito de los acrílicos que estamos usando ahora. Voy a tomar otro pincel. ¿Sí? Lili dice, a mí me cargan que tengo frascos viejos caros, me gano. Bueno, sí, no sabes, a mí me sacarían de mi casa con todo lo que yo junto. Analia, así somos todas, dice. Sí. Todas somos acumuladoras. Pero bueno, lo que es basura para los demás, para nosotros son tesoros. Que en algún momento se van a transformar en una obra de arte. Voy a hacer un decapado con taco. Tomo un pincel y tomo el acrílico. Voy a pintar, tengo una maderita. Una maderita cualquiera, un taquito de madera. Voy a pasar el acrílico en buena cantidad, buena carga acá. Así. Voy a pasar mi acrílico abuelito. Mi acrílico de hace ocho años. En el mismo sentido en que yo elijé, voy a pasar el taco. Y lo raspo, acá. Así. Deposito en los bordes, miren. Voy y vengo hasta que descargo la madera. Hasta que descargo el taco. Aquí. Quiero seguir trabajando, vuelvo a cargar. Aquí. Cargo nuevamente y continúo. ¿Sí? En otro lado voy a volver a raspar. Voy y vengo. Vuelvo a cargar. Y, Cris, más o menos, a ver de qué edad, de qué año es este acrílico, lo voy a girar para trabajar del otro lado. ¿Sí? Porque la cámara por ahí no me deja, este, trabajar de la forma en que quiero. Y raspo los bordes. Raspo el borde. Me gusta así. Mamá cachivaca. Bueno, sí, no me pusieron ese nombre todavía, pero por ahí andamos. Para algo van a servir. Sí, ese es nuestro eslogan. No me toques, que eso me sirve. Listo, seque con secador y quedó así, miren. Me encanta el brillo de este acrílico, está perfecto. ¿Qué dice Lili? Sí, me encanta cómo está. Miren los años que tiene, ¿no? Olhando tranquilamente. Y en perfecto estado de uso. Lo acabo de usar, ustedes lo vieron. Miren el brillo que tiene. Se conservó perfecto. Perfecto. Bueno. Una vez. Ana María Paravid dice, pienso que más de 15. Sí, yo también creía que más o menos 15 años podía tener. Nada más que no me quería jugar, pero por la etiqueta tiene sus buenos años, ¿verdad? Bueno, una vez que yo he dado todas las bases, que quedó como a mí me gusta el decapado, usé al principio el decapado con cera y luego el con la madrita, hice el decapado con taco. ¿Sí? Ahora voy a buscar mis láminas. Mis láminas las imprimí. Ustedes saben esa aplicación que usamos todos. ¿Sí? Imprimí unas láminas. Voy a poner alguna por acá. ¿Ven? He usado esta. Todas así muy románticas, porque en realidad lo que yo quería usar eran estas fotografías antiguas. Entonces busqué láminas antiguas que quedaran acorde con esta foto. ¿Sí? Esto también está impreso en papel del impresor. Bueno, esto lo voy a trabajar ahora con el mod posh. Voy a untar. Sí se ve perfecto, ¿verdad? Voy a poner mi pincel en agua. Voy a tomar el mod posh. Y voy a untar. No me preocupo si me salgo del espacio que yo voy a usar para mi lámina. Lo estiro, bien estiradito. Luego voy a acomodar mi lámina. Voy a usar un foil plástico. Para hacer presión y que pegue bien sin correr riesgo de que se manche, se estropee, ni nada. ¿Sí? Hago buena presión. Acá y retiro. ¿Sí? Una vez que retiré, voy a lijar los sobrantes. Aquí, hasta quitar lo que sobra de la lámina. Ahí la desgasto hasta que la puedo cortar. Así. Y luego. Sí, desgasto la lámina. Es medio complicado trabajar para la cámara. Pero bueno, nos damos maña. Aquí. Y retiro el sobrante. ¿Sí? Me queda de esta forma. Me quedó una partecita por acá que vi que no pegó bien. Ah, no. Sí. Sí se adhirió. Está perfecto. ¿Sí? Ya tengo ahí la bandita esa de... Esa guardita que yo quería usar. Ahora, primero, antes de seguir pegando, yo voy a acomodar... Mis fotos. Para ver cómo las voy a usar. Cómo las voy a colocar aquí. ¿Sí? Tengo estas láminas. Aquí. Esta otra que la voy a cruzar. Tengo estas láminas chiquitas. No sé dónde la voy a poner. También tengo estas láminas de transferencia. ¿Sí? Son las láminas que están al revés. Ustedes las están leyendo bien porque la cámara se las está mostrando. Pero son para transferencia. Tiene la leyenda al revés. Entonces, yo las voy a acomodar. Primero, a ver dónde las voy a poner. Y después voy a seguir con el decoupage. Más o menos las quiero aquí a las láminas estas. Voy a quitar porque... Como son tantas las que voy a usar. Voy a pegar primero las láminas de transferencia. Así le damos un tiempito para que sequen y podamos retirarlas después. Bueno, ¿cómo voy a usar las láminas de transferencia? Voy a tomar el barniz para transferencia. El gel de transferencia. ¿Sí? Voy a untar la lámina. Primero, unto la lámina acá. Ahí. Cuido de no mancharla del lado de atrás. Una vez que la unté con el gel, también voy a untar el gel. Acá en mi soporte, mi reloj. Y la acomodo. ¿Se ve? Sí se ve, ¿verdad? La acomodo, hago presión, que pegue bien. Aquí. Saco todas las burbujas de aire, el excedente de barniz que tengo. Y quito. ¿Sí? Ahora voy a pegar la otra que está acá. También, primero voy a untarle el gel a la lámina. Acá. Desde el centro hacia afuera para evitar que se manche el papel de atrás. El papel blanco. Aquí. Así. Una vez que yo ya unté el gel en la lámina, también lo voy a untar en la superficie que voy a trabajar. Una capa fina, estiro bien. Bien estirado. Y voy a apoyar mi lámina de transferencia. Acá nuevamente. Voy a poner el foil. Y ya está. Y ya está. Quede bien adherido. Así. ¿Sí? Se pausó, no sé si perdieron, pero fue un segundo. Nada más. ¿Sí? Una vez que puse las láminas de transferencia, ahora sí. Voy a tapar primero el gel de transferencia para no confundirme. Cierro el gel de transferencia. Sigo con el Mod Posh. Voy a lavar mi pincel. Lago mi pincel. Aquí saco todo el excedente. Y voy a acomodar. A ver, ¿cómo voy a poner mis láminas? Aquí voy a poner mi fotografía. Tomo el Mod Posh. ¿Sí? Y lo pongo directamente sobre la base. Voy a cuidar de no manchar la lámina de transferencia. ¿Sí? Tienen que ser cuidadosos al trabajar. Porque si manchamos la lámina de transferencia, después no vamos a poder retirar la pulpa de papel. Entonces, apoyo acá el Mod Posh. Estiro bien. Y voy a acomodar mi lámina. Voy a poner el foil. Y hago presión. Con una servilletita de papel. Desde el centro hacia afuera. Que quede bien adherida. Ahí. Que no se hagan globos. El film este nos ayuda tranquilos a trabajar para sacar todas las burbujas de aire. Y luego lo retiramos. Con cuidadito. Y está perfecta la lámina. ¿Sí? Voy por otra. Voy a usar esta otra ahora. A esta la quiero. Encimar un poquito en la fotografía. ¿La ven ahí? La voy a encimar un poquito. ¿Quién está? Estelita. Hola, Estelita. ¿Cómo estás? Ricardo. Hola, Ricardo. Tiene muy lindos productos, monitor. Sí. Gracias. Muy bien explicada la técnica. Me dice Rosario Mosquera. Gracias. Me alegro que te guste. Bueno, sigamos. Voy a volver a poner el Mod Posh. Recuerden cuidar de que no se me manche la lámina de transferencia. Voy a poner acá, a ojo más o menos, el espacio que me abarca mi lámina. Cuido de que no haya. Miren, acá tengo unos grumitos que los voy a quitar. Y tengo un poquito de la pintura que retiré. Con la lija. Aquí, estiro bien una capa finita, una capa fina del producto. Ahora voy a apoyar mi lámina. Yo quiero que se encime un poquitito a la otra y que quede justo pegada a la guarda. Entonces voy a buscar otro film. Eso también tengan cuidado, que el film puede ser que se ensucie con alguno de los barnices y después los usan sin darse cuenta y como está con adhesivo, la levantan y rompieron la lámina. Entonces voy a usar un film nuevo. Otra vez con la servilletita hago presión. Quito todas las burbujas de aire. Y retiro. Con cuidado. Queda perfecta. ¿Sí? Voy a seguir. Tengo otras láminas. Voy a poner una por acá. Voy a poner esta por acá. La estoy encimando. Vuelvo a poner el foil. El film este plástico. Hago presión. Levanto con cuidadito. Y así sucesivamente con todas las láminas que yo tengo. No sé si poner esta otra por aquí. Sí, me gusta. Entonces voy a apoyar acá. Recuerden, tengo cuidado de no manchar la lámina de transferencia. Aquí. Voy a apoyar mi lámina. Pongo nuevamente el film. Cuido de que no haya sido, mire ahí, está manchado. Esto queda para arriba. Apoyo. Y vuelvo a pegar. Quito todas las burbujas. Trabajo desde el centro hacia afuera. Y quito todas las burbujas de mi lámina. Levanto. Y en este caso, acá, me queda un sobrante. Entonces con la lija lo voy a retirar. Corto aquí el sobrante y queda perfecto, ¿sí? A ver si me queda otra láminita. Me queda una chiquitita que la voy a usar también. Y la voy a poner por acá. Hago como un collage de mis láminas. Ahí vuelvo a poner el film. Vuelvo a trabajar con la servilleta para quitar todos los excedentes de pintura y todas las burbujas de aire. Y levanto. ¿Sí? Acá quedó, le falta adhesivo, así que voy a volver a pegar. Ahí vuelvo otra vez a trabajar con el film. Y pego mi laminita. Listo. Ahora sí. ¿Sí? Aquí estaría mi trabajo con todas sus láminas pegadas. A ver, Marcela Niño. Dice, muy explicada la técnica, muy claro cada paso. Mil gracias. Gracias, Marcela, a vos por acompañarnos. Ana María Parabic. Dice, Alicia Irma. Entra en la página. Debe estar preguntando cómo entra para ver los videos de las profes de Monitor. Todas las semanas estamos trabajando con Monitor. Recuerden, de lunes a viernes, a las horas 20. Muchas colegas estamos trabajando, acompañando a la empresa, o mejor dicho, la empresa nos acompaña a nosotros con nuestros proyectos. Así que, imperdible todas las clases. De lunes a viernes, a las horas 20 por la página de Monitor. ¿Sí? Así como mi clase, la de muchas otras profes. Una vez que tengo todo esto adherido, yo tendría que sacar la pulpa de papel de la lámina de transferencia. No es lo ideal sacarla ahora tan pronto. ¿Sí? Yo voy a mostrarles cómo se hace, pero cuando ustedes trabajen láminas de transferencia y hagan un proyecto así, dejen pasar. Yo prefiero dejar pasar 24 horas. Yo las pego y al otro día recién saco la pulpa. Porque así me aseguro de que la lámina esté bien pegada, bien seca y que no corra ningún riesgo de que se me rompa. ¿Sí? Pero les muestro ahora cómo sacarían la lámina. Lo ideal sería que se seque. Yo les voy a pasar un poquito de secador como para acelerar el secado, pero ustedes esperan 24 horas para hacerlo. ¿Sí? Lo seque un poquito. Bueno, voy a poner mis pinceles en agua, voy a tapar los productos y voy a trabajar ahora con agua limpia y una esponjita. ¿Sí? Voy a trabajar la lámina de transferencia. Humedezco la esponja. No que chorre agua, pero que esté bien húmeda. ¿Sí? Miren, les muestro. Vengo aquí, la humedezco bien, retiro el excedente de agua. Acá, ahí, ¿sí? Que quede bien húmeda y voy a empezar a humedecer la lámina, acá. No se va a romper ni nada y si dejan pasar 24 horas, mejor todavía. Vamos a humedecer. Traigo para aquí y les muestro. Humedezco la lámina. La lámina siempre tiene que estar bien húmeda para que no se rompa, ¿sí? No tengan miedo de humedecerla porque vamos a ir retirando la pulpa de papel por capas. Una vez que yo humedecí, que van a notar que se pone como gris, se transparenta la imagen, voy a empezar a frotar con el dedo. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Empiezo a frotar, a frotar, a frotar. Recuerden que esta lámina yo la pegué con el gel de transferencia de monitor. Sigo humedeciendo. Tiene que estar bien húmeda la lámina. Les muestro, miren. Ya se empieza a levantar la pulpa. ¿Sí? Lo ideal es dejarlo unas horas. Como les digo, yo espero 24 horas. Pueden dejarlo una, dos horas, que se seque bien y recién empezar a retirar la pulpa. Sigo retirando mientras el papel está húmedo. Cuanto más húmedo, mejor. ¿Sí? Vuelvo a mojar. Si siento que se me seca el dedo, que no coge fácilmente, vuelvo a humedecer. Y sigo retirando, miren. Retiro, retiro, raspo. Miren toda la pelusa que sale. ¿Ven? Esa es la pulpa de papel. Voy retirando. A veces yo trabajo retirando la pulpa y cuando la veo que está bien transparente, la dejo que se seque. Cuando se seca, quedó blanca y yo no veo la imagen. Entonces vuelvo a mojar y vuelvo a retirar con cuidado. Miren. Yo mis impresiones para transferencia la hago en papel de alta calidad. ¿Sí? No es el papel común de impresora. Uso un papel que es más bien como un papel fotográfico. Es de alta calidad. No me pidan el gramaje, eso sí no lo sé. Pero sí sirve. Miren, voy retirando la pulpa y ahí se empieza a ver la imagen. ¿La ven? Con cuidadito de no romperla. Despacio, despacio voy a ir quitando toda la pulpa de papel hasta que yo vea la imagen. ¿La ven ahí? ¿Ven que aparece la imagen? Con cuidado. Voy retirando. Igual aquella otra también. ¿Sí? Lo ideal es dejarla descansar a esta lámina. Para que no se rompa. Voy a retirar. A ver. Con una servilleta la pulpa. ¿Ven cómo se va quitando? ¿Lo ven ahí? Cristina, cuanto más tiempo dejen es mejor. Sí, lo ideal es dejar exactamente de un día para el otro. La dejo 24 horas y entonces trabajo tranquilo con la esponja. Con esta otra lámina de transferencia tendría que hacer lo mismo. Pero en este momento no lo voy a hacer. Sí, yo les estoy mostrando el paso a paso. Ustedes si lo hacen, trabajenlo tranquilos, con tiempo, tómense su tiempo. Ustedes recuerden que tenemos solo una hora para trabajar aquí. Y va 8 y 39. Nos quedan 40 minutitos. Tenemos tiempo. Bueno, una vez que hemos retirado la pulpa de los dos lados, de las láminas que nosotros hemos pegado, voy a trabajar con un stencil. ¿Sí? Un stencil de números. Un stencil de reloj. Voy a acomodarlo. Acá. Y ustedes van a decidir si quieren poner los cuatro números principales o si quieren ponerlos a todos. ¿Sí? Eso lo deciden ustedes. Yo en este caso los puse a todos. Están con el color cobre ese que encontré. ¿Sí? Todos con cobre y en el otro solo puse los números principales. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Solo los números principales. Bueno, en este caso yo trabajé con cobre y con negro. Ahora voy a trabajar con el negro dorado. ¿Sí? Es precioso este color. Es un negro que tiene un brillito así dorado, muy bonito. Voy a poner un poquito. Voy a trabajar con un pincel que esté totalmente seco. ¿No esté? Un poquito gastado, un pincel más bien firme. Voy a sujetar muy bien el stencil, que no se mueva. Y voy a centrarlo primero que nada. Ahí. Y voy a tomar. Poca carga se ve. Ahí se va a ver. Poca carga de pintura. Miren acá. ¿Sí? Cargo y descargo por aparte. Muy, muy, muy poquita carga. Con un pincel gastado, un pincel que esté más durito. ¿Sí? Despacito. Y voy a ir dando golpes. Golpecitos para que se marquen bien los números. Y no se me filtre el pincel por debajo del corte del stencil. Es decir, sujeto para que no se levante. Si ustedes quieren, podrían sujetarlo con cinta de papel para trabajar más cómoda, que no se les mueva. Yo voy a hacer todo el reloj. ¿Sí? Quiero mostrarles cómo quedan los números. Estoy trabajando ahora con el negro dorado. Voy ponceando con muy poca carga en el pincel. Fíjense que yo cargué una sola vez y estoy haciendo varios números. Acá. Continúo. Y a medida que voy avanzando, y cargo de la descarga, miren. A medida que voy avanzando, voy sujetando los números para que no se levante y no se me mueva. Para que el trabajo salga más prolijo. Acá. Vuelvo a cargar y descargo. Descargo muy bien. Y continúo con todos los números. Aquí. Voy por el número 6. Falta menos. Número 6. Voy a terminar aquí el número 7. Voy sujetando. Recuerden, estoy trabajando con el oro negro. Perdón, con el negro dorado. Aquí. Aquí voy a tener un problema. Porque el número va a estar justo en la transferencia que yo no quité la pulpa. No importa. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Pero hay que darle tiempo. Después voy a sacar la pulpa y voy a volver a poner el stencil y voy a marcar el número que voy a perder. Cristina dice perfectamente. Podés ver ideas. Sí. En la página de Artística Monitor están todos los... Todos los videos guardados. Hay tips. Hay clases cortitas de cómo usar los productos. Muchas veces compramos un producto y no lo sabemos usar y lo tenemos años guardado ahí. Entonces entren a la página de Monitor para ver cómo lo pueden usar. Muchos de los productos tienen distintas formas de uso. No solamente específicamente para lo que está anunciado, sino que se lo puede usar como reemplazo de muchas otras cosas. Como por ejemplo el Mod Posh, con el que yo pegué las láminas, también es un sellador. Yo no le he pasado a las láminas para sellarla, pero sí, una vez que esté seco todo el producto, se le pasa el Mod Posh por arriba de la lámina, entonces la sellamos. Y cuando pasamos el barniz, la lámina no se agloba. Es bueno conocer los múltiples usos que tienen todos los productos Monitor. Trabajamos acá, ponceando. Ya voy a terminar, voy por el número 10 ya. Me queda el 10 y el 11 nada más. Recuerden, estoy trabajando con el negro dorado. Estoy ponceando. Voy a sujetar aquí que se me mueve. Listo. Terminé. Voy a poner mi pincel en agua. ¿Cómo retiro el esténcil? Muchas veces les da miedo de manchar y no saben cómo retirar el esténcil. Yo lo hago de esta forma, miren. Sujeto una punta acá y con la uña levanto la otra punta. Así. Y lo levanto. Listo. No manché ni nada. Miren. ¿Sí? Ahí quedan todos los números. Fíjense en el brillo dorado que tiene este color negro. ¿Lo observan? Entonces hace un buen juego entre el brillo del cobre y el brillo del oro dorado. ¿Sí? Y aparte hace juego con mi lámina, con mi fotografía antigua. ¿Sí? Esas láminas las pueden buscar en esa aplicación que yo le digo como fotografías vintage. Y le salen un montón de cosas preciosas. Fotos antiguas, pero de niños, de grandes, de abuelos, de parejas, de automóviles. Es muy linda la página esa. ¿Les gusta? Bueno, les decía, cuando esto esté seco lo voy a secar un ratito. ¿Sí? Ahí. Bueno, les decía que el Mod Posh, ¿sí? Es un sellador también. Entonces yo lo puedo pasar. No lo voy a pasar ahora porque tengo las láminas de transferencia que todavía tengo que retirar la pulpa. ¿Sí? El tiempo no me da para hacerlo ahora en vivo. Entonces yo voy a esperar. Cuando yo retire la pulpa de las láminas de transferencia, recién voy a usar el Mod Posh como sellador. Puedo barnizar toda la pieza con el Mod Posh para sellar las láminas. Y luego voy a poner un barniz. Un barniz brillante, un barniz satinado. Eso lo eligen ustedes. Un barniz mate. Ustedes eligen qué barniz van a poner. ¿Sí? Barnizo toda la pieza. Una vez que barnicé toda la pieza y se secó, yo voy a usar en los números, ¿sí? El tridimensional de monitor. El tridimensional viene con piquito vertedor. Entonces voy número por número. Mira. ¿Ven acá? ¿Ven acá cómo brilla? ¿Sí? En los números. En los números yo puse el tridimensional con piquito vertedor. Eso lo van a colocar y le van a dejar 24 horas. Allá arriba, donde nadie venga a meter el dedo, a ver, ay, ¿qué es esto? Donde nadie lo toque, a que seque. Una vez que seque, va a tomar ese brillo. Sí, es medio blancuzco el producto, pero cuando seca queda totalmente transparente. Aquí también lo he usado, miren. ¿Ven? Y tiene, dependiendo de la cantidad que ustedes pongan del tridimensional, va a tener un volumen. ¿Lo ven al volumen? Miren. ¿Sí? En tu familia también van con los deditos. En toda la familia van con los deditos. No sé qué imán es que dice, ay, qué bonito. Y lo primero que hace es meter el dedo. Y chao. Sí, en toda la familia hay uno. ¿Sí? El tridimensional le deja ese volumen. Mire, yo aquí he usado bastante. Puse una vez, dejé que seque y volví a poner arriba. Entonces ha quedado bien gordito. No sé si cómo mostrárselo, a ver, para que vean el volumen. Ahí, miren. ¿Ven el volumen que le da el tridimensional número? En este otro usé menos. Sí, en este solamente le di un poquito para el brillo, nada más. Pero en aquel sí hice dos veces. Cuando se secó, volví a pasar por encima. Entonces quedó una capa bien gordita. Parece que hubiera pegado el número por encima. Eso lo hace el tridimensional. Bueno, una vez que está con el tridimensional, el barniz primero. Luego el tridimensional. ¿Por qué? Porque el tridimensional tiene un brillo muy fuerte. Un brillo muy cristalino. Bueno, si yo paso un barniz por arriba del tridimensional, es como que le mato un poco el brillo. Entonces primero voy a barnizar toda la pieza. Primero sello con el mod posh. Luego barnizo. Y luego uso el tridimensional. ¿Sí? Para que tenga ese efecto que me ha dejado allá. A ver qué están conversando. Porque me perdí alguna. Se ve perfectamente. Hermoso. Felicitaciones. Muchas gracias. Viviana Miriam Morales. ¿Quién más está? Alejandra Guerrero. Leticia del Valle. Hola, Leti. Berito Cruz. Ale Andrés. Se puede usar directamente fotos blanco y negro. Se puede usar lo que vos quieras. Las fotos por ahí en blanco y negro son un cartón medio duro. Yo te recomendaría que hagas una copia en papel de la foto que vos quieras usar. Mira, ahora se me ocurre que podés hacer una foto familiar. ¿Sí? Incluso de una foto color actual la haces imprimir en blanco y negro o en sepia. Y haces un reloj familiar. ¿Sí? Así con una onda vintage. Una onda antigua. Quedaría muy bueno. Sería un buen regalo familiar, ¿no? Este es la varela, quedó hermoso, muy colorido. Se ve muy bien, se ve perfecto. Bueno, me alegro que se haya visto el volumen del tridimensional. Bueno, una vez que está todo barnizado, que hemos hecho todos los pasos a paso, vamos a agujerear en el centro del reloj. Y vamos a poner la máquina. ¿Sí? Las agujas. Esto también lo encuentran en Artística o en las casas que venden relojes, también venden las máquinas. ¿Sí? La máquina es esta caja, donde se va a poner una pila A3. ¿Sí? Tiene un perno. Acá. El perno tiene un tornillito que se atornilla. Y una vez que está firme, que no se mueve, entonces ponemos las agujas. De la más corta hacia la más larga. Primero va la de la hora, que es la más corta. Después el minutero. Y el segundo es como una tapita. Y cada vez que ponen una aguja, ustedes hacen presión hasta que hace tac y queda trabada. La segunda aguja, tac, tac, y quedan trabadas todas. ¿Sí? No le puse pila. Las máquinas estas como que son muy sensibles. No le pongan pila hasta que no la tengan lista para colgar. No las hagan funcionar así acostadas, porque las agujas se traban. Me ha pasado con muchos relojes. Son máquinas sensibles. Les recomiendo a mis alumnas que no la compren en los chinos, porque por lo general los chinos la tienen a todas las cajas juntas y las agujas todas juntas. Y es como que las agujas se doblan porque es un metal muy finito y las máquinas se traban. Y me ha pasado que las máquinas no funcionan. O sea, de tanto que las manos sean, las perjudican. Entonces, siempre busquen máquinas que estén bien acomodaditas, que se las saquen acomodaditas, las agujitas bien estén sobradas. Es una máquina que no es cara, pero sí necesita cuidado. Bueno. Hasta aquí llegaríamos con el trabajo. Espero que les haya gustado. Que les haya generado ideas. Que sepan que pueden buscar por internet las imágenes e imprimirlas en la casa. Que hayan aprendido a usar los productos de Monitor. Le agradezco nuevamente a Cristina, a Monitor, a la empresa y a Agustina, que siempre está pendiente de que podamos transmitir. Que toda la transmisión salga bien, que estemos con todo lo que necesitamos. Les vuelvo a comentar que yo tengo mi taller en la ciudad de Salta. En este momento estamos trabajando en los talleres libres con protocolo. Mi teléfono es 387-4575-301. Me pueden buscar por Facebook como Carola Vargas. El taller se llama El Rincón de Carola. Y bueno. Nos comunicamos y me cuentan sus expectativas, su experiencia. Por ahí, si quieren algún consejito. Voy a contestar los mensajes mañana, cuando ya no esté como moderador de la página. Así saben que he sido yo la que les contestó. Y les agradezco a todas. En este momento veo que hay 96 personas acompañándome. Les agradezco a todos el que me hayan acompañado. ¿Sí? Y bueno. Les dejo acá la muestra de los dos relojes. El que estaba terminado y el que hicimos juntos. ¿Sí? Muchas gracias Cristina. Muchas gracias a las profes, colegas que acompañaron. Y recuerden mañana, horas 20, hay otra profe que va a dar otra clase. Y la próxima semana, de lunes a viernes, horas 20, todos los días, la página de monitor está enseñando algún proyecto. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Un beso.